Hola que tal amigas y amigos, hoy en un nuevo video me vine para un centro comercial muy reconocido en esta ciudad de Maracay Centro Comercial Las Américas y vine a conocer específicamente este lugar Esto es un salón de videojuegos, se llama Arena Playground Así que vamos a entrar para conocer más sobre este espectacular lugar Un nuevo espacio para los fanáticos de los videojuegos Llegó a la ciudad de Maracay y por supuesto tenía que venir a conocerlo Específicamente en el nivel mezanina del Centro Comercial Las Américas La tienda Arena Playground es un lugar que brinda un espacio de diversión y recreación A través de máquinas y equipos de última tecnología Con los mejores videojuegos para los más grandes y pequeños de la casa Bueno aquí me encuentro con uno de los encargados de este salón de videojuegos Arena Playground Con Rey Medina, cuéntame sobre este espacio Bueno, buenas tardes Este espacio fue creado especialmente pensando en los jóvenes, en los niños amantes de los juegos gamers del país Ya que sabemos que es un auge que está a nivel mundial Y que en Venezuela sin duda alguna quedó estancado por un tiempo Bueno, todos sabemos por qué Y entonces vimos la oportunidad de que se está desarrollando, se está expandiendo mucho Las Arenas en Venezuela y tomamos esa oportunidad y creamos este espacio para ellos Cuéntame sobre las competencias virtuales ¿Vas a tener competencias acá? Sí, claro, próximamente los días 8, 9 y 11 de junio tenemos el primer torneo del Leaf of Legends Avalado por LGA Play, que es la liga profesional del Leaf of Legends de Venezuela Para, para, de ese torneo vamos a castear a los mejores jugadores que nos representen a la Arena y el Estado Para competir hacia unas eliminatorias y poder entrar a la liga profesional del Leaf of Legends Y competir en la Spirit World Rift Serie Guau, impresionante como el nivel de lo que es los videojuegos a través de estas computadoras Arena Playground es el primer espacio de esta índole que se presenta en Maracay Mostrando un nuevo concepto de experiencia gamer Este recorrido patrocinado por Recargames La favorita de todos los gamers Para recargar sus juegos online Guayoyo Heroes La empresa número uno de cambios y remesas Citycell En tecnología móvil Y económica Otro nivel Cuéntame un poco más sobre este espacio Estoy viendo que detrás hay un espacio muy bonito Háblame sobre eso Sí, aquí tenemos también un área Lounge Que pensamos sobre todo para los padres Los niños que vienen a jugar Y entonces los padres no lo queríamos dejar parado O esperar aburridos afuera esperando que los niños jueguen Entonces creamos esta área de mesita Para que se tome un Lounge Se tome un cafecito Refresco Vendemos snacks También contamos con una pantalla de televisión Para que se le haga más amena la espera Además, este espacio también está creado Para que si sus hijos quieren celebrar su cumpleaños Como en el caso de hoy Que hay unos muchachos que están cumpliendo años Y trabajan sus amiguitos También pueden disfrutarlo Lo pueden alquilar para las fiestas Se alquilan los espacios Tenemos consolas Play 5 Computadoras gamer De última generación Y hacen más o menos El cumpleaños de sus niños Ya que Un niño que no sea gamer Bueno No lo vas a conseguir Teniendo un gran alcance En la ciudad de Caracas Y que ahora Se trashelada a la ciudad Jardín de Venezuela Para que los apasionados Por los videojuegos Den rienda suelta A sus habilidades A sus habilidades Sobre los horarios Cuéntame los horarios Que tienes acá En este establecimiento Ok Estamos abiertos De lunes a lunes Todos los días Desde las 11 de la mañana A las 9 de la noche Y hasta un poquito más A veces cuando se extiende el horario Porque Tú sabes Hay muchos Chamos que les gustan Más tarde Y Próximamente A partir del 11 de junio Es que termine Una vez termine El torneo De Leaf of Legends Vamos a abrir Un horario nocturno Que son viernes Y los días sábados También de 10 de la noche A 9 de la mañana Es un horario corrido Para todos esos gamers Pero son puros mayores de edad Mayores de edad Sí, claro Porque mayormente Los que juegan actualmente En el mundo Son niños Sí, sí Niños Pero ya esto es creado Solamente para mayores de edad Que hay muchísimos también Pero que están todos los días Los días de semana trabajando Y no tienen chance De enfocarse Más que todos los juegos Bueno, vas a tener Los fines de semana Para que agarres De 10 a 9 Y disfrutes Toda la madrugada Así es Bueno, excelente Muchas gracias Adicionalmente La tienda ofrece La 20 de accesorios Para computadoras Y componentes Para CPU Este establecimiento Abre sus puertas Al público Ofreciendo Promociones Para el uso De las máquinas Y videojuegos Es así Como de lunes De viernes a jueves La hora Tiene un costo De 3 dólares Mientras Que de viernes A domingo Tiene un costo De 5 dólares Aproveché la oportunidad Para preguntarles A los jóvenes La apreciación De este nuevo lugar Disfrutando De este servicio Chica ¿Qué experiencia Has tenido? Súper genial Me encantó Desde que lo viste Aquí Algo nuevo Acá en Maracay Sí Algo Súper genial Y los chicos Los amigos tuyos ¿Los has invitado A que vengan para acá? Sí Claro ¿A jugar en qué juegas? ¿Cuál es tu juego favorito? Bueno Por ahora Estoy jugando Poppy Blazer Ah Dios ¿Cómo es tu nombre? Anabella Anabella Una gamer Amigo ¿Qué experiencia Has tenido tú Acá jugando? Increíble Increíble ¿Cuáles son tus juegos Favoritos? Acá Este Por ahora Poppy ¿No juegas Free Fry? ¿O caldote? ¿O juegos así De armas? Warzone Cuéntame ¿Súper tu experiencia Que has jugando En Alien Play? No Aquí Pues estoy muy bien Aquí Con mis amigos Y Ha sido muy buena experiencia La verdad Una experiencia No te regaña tu mami Cuando llegas a la casa ¿Estás llegando tarde? No Para nada Todo se gana ¿Verdad? Claro Así es Sigue disfrutando Cuéntame sobre tu experiencia Acá en Alien Play Súper bueno La verdad Me encanta este lugar Súper recomendable ¿Y por qué viendo otros Acá en este centro comercial Estás aquí? La comodidad Me gusta mucho Me gusta este sitio Mucho bueno Muy bueno El estilo Todo Lo que es El teclado Sí Muy bueno Estos productos También Muy buenos De buena calidad Cuéntame sobre tu experiencia Aquí en Alien Play No Súper bueno Súper buena Cuéntame Este Desde que llego a este lugar ¿Cómo te enteraste? No Me enteré Porque el día antes De la inauguración Vea Yo pasé por aquí Le dije Mami Mi cumpleaños Quiero que sea aquí Y bueno Aquí estamos Estás cumpliendo año hoy Sí Bueno Felicitaciones A la que está cumpliendo año ¿Cómo es tu nombre? Santiago ¿Cuál es tu juego favorito? Ahorita El Fortnite Cuéntame ¿En internet Aquí es bueno? Sí Muy bueno Muy bueno Porque sabes que cuando uno juega Fortnite Esos juegos que son online Que son A tiempo real Siempre es importante Tener una buena conexión A internet Sí Aquí me encuentro con un guía De acá De este mundo virtual Voy a preguntarles Unas inquietudes que tengo yo Sobre este Este nuevo sistema Esta modalidad En este mundo que estamos ahorita De lo que es De los juegos Online Cuéntame ¿Cómo es tu nombre? Daniel Daniel Cuéntame sobre tu gestión ¿Qué haces aquí En este espacio? Bueno Lo que hago es guiar Cuando los muchachos vienen ¿Verdad? Van a pedir A jugar Fortnite Contestrace Y a veces no tienen cuenta A veces no saben nada Del juego Como sí Entonces nosotros les prestamos la ayuda En el sentido de Algunas cuentas Ellos Se quedan conformes Cuando entran a los juegos Juegan entre amigos Y les vayamos asesorando Sobre que si tienen inquietudes Otros juegos Que ellos quieran jugar Nosotros los hacemos saber Y los instalamos ¿Y los juegos más populares De lo que tiene actualmente acá? Actualmente ahorita es Counter Counter Call Duty Lego Legend Más que todo eso Y Fortnite O sea ya con abrir Allí ya tienes acceso Para todos los juegos Exacto Más que todo Para los juegos de niños Son más fáciles Porque se abre automáticamente Y comienzan a jugar Ah ok Perfecto No necesito una cuenta actual Así como No no Más que todo para niños No necesito cuenta Gracias por ver este contenido Espero te haya gustado Recuerda Suscribirte a mi canal Para más videos como este